Y todos, 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 todos a bailar Y todos, 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 todos a bailar Y un galtón y la cámara chambera Una tonelada de chambazos Chamba, 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 chamba Dice el caballo, la cámara chambera De todo Nueva York, llegamos sonando Siempre los meroneros sonideros de Nueva York Venga, papón, Chale Ruiz De Cemento Cotínez De Coforducho Hasta para Con la banda de Chameyla A Chameyla De esa noche Que nos está acompañando Con un caballo de viejo perro Chamba Vamos a Chale Ruiz Ese Penta Cotínez Capitulador Grito de guerra Esa viana Todos los pitufos Ese Pires Todos los pitufos Ese Cali Puro Santanero Puro Santanero Chamba Santanero En su veinticinco aniversario El sonido Mucho menos De Mahatá Vamos de Pujim Barrio Canalito veintiséis Están en Ayla A huevos los padres y maestros Hasta que se lo lleve la calaca Ese grafite sangre Chamaco Rayo Pecoso Chefe Juanito Venga con la esponja Ese guaco Sporky Para flaco Chamuco Joker Puro Carnalito Veintiséis La mano de Guerrero Y otra vez Espiritu Esclavo 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 Pura veintiséis Pura veintiséis Pura veintiséis Chamba Chamba Vamos los pitufos De la veintidós El Chamuco Smiley Pancho Este corte Papu Pura veintidós Carnalitos Esclavo Todos los pitufos Con un chabazo Bien perro Chamba Chamba Otro cachito Para la banda Venga Todos a bailar Todos a bailar En mi cabeza Una gorra En mi cuello Una medalla Cuartadito Veintiséis Adiós La bandera Toda la banda Toda la bandera Con un chabazo Chamba Chamba No somos Papi Los chabazos Para el chabazos Y para que la pose, el 25 aniversario, Alejandro Avilés, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Alejandro Avilés, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Y para que la pose, el 25 aniversario, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. Ezequiel Mala, Ezequiel Mala. acompañando lo que sí, los canetos 26, que están presentes, la banda de parza y Brooklyn Barrio. Haciendo retumbar la estatua de la libertad.